El Metiche presenta El Museo de la Caricatura y la Historia de Joaquín Cervantes Basoco presenta Lamentabilísima noticia Hace algunas horas falleció el maestro Rogelio Naranjo Una gran tristeza embarga a los caricaturistas mexicanos Naranjo, junto con Ríos y Helio Flores Son los artistas que más han influenciado y enriquecido la caricatura mexicana Misma que brota insurgente a partir de las jornadas por las libertades democráticas Que se desarrollaron durante 1968 Naranjo, fundador de la Garrapata, junto con sus citados compañeros Mantuvieron una heroica batalla denunciando los abusos de los régimenes De los capos Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría Sin más armas que las plumas y sus ideas Tuve la oportunidad de tratarlo y de aprenderle mucho de su magistral oficio En el Partido Mexicano de los trabajadores Mismo del que fue fundador al lado de Berto Castillo, Demetrio Vallejo, Luis Tomás Cervantes, Cabeza de Vaca Y otros comprometidos compañeros Rogelio Naranjo, tras el pinochetazo al periódico Excélsior Asestado por Luis Echeverría Acompaña a Julio Scherer, a Eberto y a otros destacados periodistas En la fundación de la revista Proceso Paladín de la libertad de expresión en México y Latinoamérica Gracias Maestro por darnos tanto Gracias por abrir una brecha de dignidad y compromiso Puedes descansar en paz Tus ácidas caricaturas regadas por la patria mexicana Nunca morirán Y estarán presentes, alentando siempre Aquellos lápices que se enfilen contra la injusticia y por la libertad En Enecuilco Morelos, a 12 de noviembre de 2016